Muy buenas a todos traders y es que en el día de hoy os vengo a presentar la legendaria empresa de fondeo Top Step. Como bien sabes, en los últimos tiempos las empresas de fondeo vienen cerrando o cancelando pagos. Por lo tanto, lo que tenemos que es apuntar ya en dirección a las empresas que son de mayor confianza, que más tiempo llevan en los mercados y que dan unas mayores garantías de pago, ya que lo que son los precios o las pruebas de fondeo más baratas o los que buscamos un mayor reparto de beneficios, pero sacrificamos la confianza de una empresa porque esta es nueva, ya no vale la pena. Así que si estás buscando una buena empresa de fondeo para futuros, quédate porque empezamos. ¡Vamos allá! Muy bien traders, pues para que este vídeo no se haga muy largo, quiero explicarte la empresa de fondeo Top Step, una empresa en cual opera futuros en tan solo 8 minutos. Así pues, ¡vamos al grano! Lo primero que tenemos que decir es que la empresa Top Step ya lleva más de 12 años y como dice la misma palabra, Top Step es una regla. En realidad tiene algunas más, pero bueno, parece un buen cancho. Así que directamente vamos a ver los precios de los Challenges y es que tenemos que decir que se trata de una empresa regulada en los Estados Unidos que trabaja con los mercados de futuro. Y tenemos tres tipos de cuentas, la de 50.000, 100.000 y 150.000. Que por cierto, te tengo que decir que si usas el enlace que tienes en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado, vas a tener hasta un 50% en tu compra del Challenges. Así que anímate y empieza tu prueba de fondeo con este enlace. Hay que decir que para conseguir el objetivo de fondear la cuenta, tenemos que hacer un Profit Target del 6% y no podemos superar el 4% de Drawdown, en el caso de las tres cuentas. Vemos que la más popular se trata de la cuenta de 50.000. Una vez te dan la cuenta real, que primero empezarás con una cuenta a un demo, luego te falta un paso para pasar a la auténtica y a la real, te van a pedir un único pago de 149 dólares para activación de la cuenta. Y hay que decir que se trata de mensualidades, ya que la cuenta de 50.000 ahora mismo vale 49 dólares, la de 199 y la de 150, 149. Así que como he dicho al principio, no andamos buscando tanto el precio barato para hacer una prueba de fondeo si luego no nos van a pagar y no nos va a servir de nada, sino la consistencia. Es decir, que podamos fondearnos, estar tranquilos y tener un buying power como nos están ofreciendo en esta empresa. Ahora de decir puntos importantes, para ver las condiciones de retiros y del programa, tenemos que ir a la parte superior, How It Works, es decir, cómo trabajan. Y nos van a llevar a esta página web, que es bastante fácil. Nos van a decir que los objetivos son el Profit Target, la consistencia y no superar el límite diario. Así pues, vamos a leer cuáles son los objetivos que nos indican. Debo decir que esta página, la verdad, que está muy bien creada y todos los enlaces te van a ir llevando a las reglas que debes seguir leyendo para comprender cuál es el funcionamiento de esta empresa de fondeo. Y es que tenemos que decir lo que están buscando es que una consistencia en el target. Es decir, no puedes ganar más del 50% del objetivo en un solo día. Esto es bastante importante. Obviamente, tampoco vas a poder superar el límite de pérdida diario ni el límite total. Ahora vamos a ver el límite de pérdida máxima, ya que aquí nos ponen otro enlace, y vamos a leer de qué se trata. Lee muy bien cómo se calcula los límites de pérdida diarias y totales. Va en base al balance de la cuenta, no con el saldo que inicias esta prueba de fondeo. También debo decir que si superas el límite diario de pérdida permitido, no te quitan la cuenta. Simplemente te pasas un día sin operar. Y esto me parece muy buena regla, ya que, de esta forma, muchos de ustedes no se van a volver locos intentando recuperar de forma rápida las pérdidas producidas y lo que acabarían haciendo es perder el total de la cuenta. Así que me parece una bonita regla. Y vamos a leer también, que es muy importante, las formas de retiro. Ya que si cumple los parámetros, te van a asignar una cuenta Express Funded. Y en este punto es muy importante entender la política de pagos y retiros. Así que vamos también a ver este enlace que nos aparece en la página web, cómo son los pagos y retiros. Y hay que decir que en la primera fase, en esta primera cuenta que te dan, no te van a dejar retirar más del 50% de los beneficios generados. No significa que los pierdas, significa que te los van a resguardar. Ya que vas a tener que producir cinco días consecutivos, 200 dólares de beneficio. También ten en cuenta que el retiro mínimo son 125 dólares. Aquí tienes unas reglas, las reglas bastante mejor explicadas con este cuadro Excel. Y el reparto de beneficios finalmente acabaría siendo un 90-10. Un 90 para el trader y un 10% para la empresa de fondeo. Entonces, de esta forma, una vez ya superas la cuenta Express Funded, ya te pasan a la cuenta real y ya vas a poder retirar el 100% de tus beneficios con ese reparto del 90-10. Más cositas a tener en cuenta es que la verdad que es una empresa que apuesta mucho por la formación y sobre todo por la consistencia del trader. Os dejo por aquí para que podáis leer más información respecto a la empresa y lo único que me quedaría ya por decir, ya que se trata de un análisis muy breve, ya que son reglas muy sencillas, tenéis los enlaces muy bien plasmados, toda la información que necesitáis saber y que sepáis que tenéis Buying Powers desde los 50.000 a los 150.000. Lo más importante de esta empresa es que es una empresa que ya lleva 12 años en los mercados, es una empresa que paga leer atentamente las reglas, tiene su proceso del primer pago de esos 149 dólares una vez superas la prueba de fondeo, luego te pasan a la Express, a la Funded Express y una vez has superado los mínimos de días de beneficios consecutivos que te están pidiendo, ya te pasan a la cuenta real y ya puedes retirar el 100% de los beneficios. Son unas reglas en lo cual busca la empresa de fondeo cierta consistencia en el trader, no pegar el pelotazo y como bien también te están limitando los beneficios máximos diarios. Me parecen reglas muy coherentes y como siempre digo, lo más importante al final de la empresa de fondeo es que sea una empresa de fondeo que pague. De nada te sirve buscar empresas de fondeo que sean muy baratas, que acaban de enlacer prácticamente, por así decirlo, y que te están diciendo que te van a dar un 300% del refund de tu prueba de fondeo si al final, al cabo de dos o tres meses, no te acaban pagando o cuando generas un buen beneficio 5, 6, 7, 10, 15, 20Ks, lo que hacen es simplemente decirte que no te pagan porque has hecho un gambling o que eres un trader de alto riesgo. Así que aquí en el canal de Trading Forex TV siempre os vamos a traer empresas de fondeo de alta calidad y no solo eso, sino que además os voy a dejar un link en la descripción de este vídeo y también el comentario fijado en nuestra selección de las mejores empresas de fondeo en la página web y además tendréis cupones de descuento para todas las empresas que consideramos que son actualmente las de mayor confianza. Así que si te ha gustado este vídeo por supuesto dale un buen like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario porque quiero escuchar qué te parece esta propuesta como empresa de fondeo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Feliz trading! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!